Si tuvieras que escribir en un papel la respuesta a la pregunta ¿Quién soy? No me contestes de tu función o tu rol, no es relevante. Tu rol en la empresa, en la familia, los títulos o cargos que ocupas. Porque muchos definitivamente se definen desde allí. Soy gerente, soy madre, soy licenciada. Ese no sos vos, es tu rol, enriquecido quizás por la persona que sos y es un producto tuyo. Pero si tuvieras que escribir quién realmente sos, ¿verdad que cuesta? Quizás no sea fácil, de hecho no lo es, porque implica un autoconocimiento producto de una profunda introspección. Y no son muchas las personas que ahonden seriamente en sí mismas. Por eso te animo a este maravilloso autodescubrimiento. Detenete, dedica tiempo a meditar, a pensarte profundamente a solas. Mientras tanto te doy una pista. Somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos el tiempo. Y la reflexión, nadie que quiera volar como un águila puede criarse en un nido de codornices. Por lo tanto, aparte de pensar en ti mismo, medita eso y toma decisiones también sobre tu entorno. Te envío un abrazo.